Bueno, pues ya es viernes y en esta semana, ¿qué día fue? ¿Se acuerda que se cayó un puente acá en Guernabaca? Donde las autoridades, pues pum, ahí lo tiene usted, caen, se lastiman algunos, algunos siguen en el hospital. Y bueno, ya pasaron varios días, ¿qué sabemos del peritaje? ¿Qué sabemos de las posibles causas de este colapso? La verdad es que nada, no se ha informado hasta el momento de estos detalles que son importantes. Lo que sí estamos pensando y reflexionando es que atrás de esto, pues hubo falta definitivamente de mantenimiento. Por eso esta mañana estamos aquí con el especialista en temas de protección civil, Carlos Alberto Ríos Figueroa, para platicar de esto que ocurrió y que esperamos que no vuelva a ocurrir, si es que se le da mantenimiento, pues a todas las obras. Así es que saludo con gusto a Carlos Ríos. Carlos, buenos días. Evaristo, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, mírame aquí. Sí, bastante bien. De entrada, cuéntanos qué viste, no sé si fuiste al lugar, pero con todo lo que se publicó, podemos tener una idea clara de lo que aquí ocurre, ¿no? Pues sí, mira, lo que vemos es un reflejo fiel de la poca importancia que tiene la protección civil para nuestras autoridades electas, para los funcionarios de primer nivel, donde hay un documento emitido por su propia unidad de protección civil municipal, donde recomienda que ese puente no está en condiciones para ser utilizado, y no conformes con no hacerle caso al documento, pues le meten sobrepeso y brincan, brincan, como vemos en el caso del ayudante de Amatitlán, ¿no? Aunque el ayudante ya dijo, bueno, sí brinqué, pero tantito, no era para tanto, ¿no? Pero en algo contribuyó. Hay que recordar que los desastres, los accidentes en este caso dependen de muchos factores, y va desde el diseño del puente, la falta de mantenimiento, en este caso Protección Civil sí hizo su trabajo de señalar y de determinar que ese puente no se puede utilizar. Protección Civil de Cuernavaca, sí hizo su trabajo, le notificó a la secretaría, no sé si sea la secretaría correspondiente a la que le toque administrar ese espacio, pero al final de cuentas lo hizo, y llevaron a cabo su evento porque era importante, me imagino que políticamente, mediáticamente, para el ayuntamiento era importante inaugurar ese espacio, le meten sobrecupo al puente, en algunos casos, el reflejo que tiene el ayudante, y no creo que nada más él, es lo que todos los mundos hacemos cuando cruzamos un puente de este tipo, que es la adrenalina de mecernos, y todo ese cóctel, pues lo que provoca es lo que vemos en las imágenes, el colapso de la estructura con toda la gente ahí, pero yo más allá del colapso del puente y de la gente, hablaría también del colapso político del ayuntamiento de Cuernavaca, del tema de hacerlo en imágenes, de mostrar qué tan mal estamos como ayuntamiento, que las más mínimas medidas de seguridad que nos dicta nuestra propia unidad de protección civil, no las tomaron en cuenta, y ahí los resultados. ¿Hay un documento que está citando, que se haya hecho público? Bueno, está público en redes, en redes sociales, el mismo alcalde ha reconocido que hubo omisiones graves por parte de varios funcionarios, es una, aunque mal hecho hay que reconocerlo, es un documento donde la directora, la coordinadora de protección civil, manifiesta que el puente, manifiesta las condiciones de la ruta que se va a seguir, manifiesta que el puente está en mal estado, con falta de mantenimiento, y recomienda su no utilización, hasta que se lleven a cabo las medidas correctivas. Pero no debería estar ahí protección civil, a ver, ya te recomendé que no lo uses, bueno, pues voy y lo cierro, porque va a haber un evento importante. Yo creo que como unidad municipal de protección civil, debió de haber hecho lo que comúnmente hacen, y muchas veces de manera arbitraria, con establecimientos de la iniciativa privada, que llegan, ponen sellos, acordonan y delimitan la zona de riesgo. No sé lo que te digo. En este caso, ahí la parte que sí. O sea, no es de que ya dije que está peligroso y ya, ya tú sabes. No delimitó la zona, no la clausuró. Claro, ya ha hecho asuntos y pasa, no, cómo, en el cargo de la seguridad. Aquí, y como lo comentábamos, no es este, quizás le faltó esa parte del procedimiento, la de clasura y delimitar. Además, mira, nadie ha dicho que ahí haya habido un letrero de advertencia, en el último de los casos, favore no pasar 20 personas a la vez, y tampoco había elementos de protección civil que dijeran, bueno, pues si ya no podemos evitar el acto político, bueno, hasta un vigilante, por favor, de a dos, de a dos por dos, Ale. O sea, mínimo ya, pues. Pues tú lo acabas de decir, ¿no?, de manera muy clara. No hubo, no hubo un protocolo de seguridad en el evento. No es lo que saquen el documento, y pues ya, no es mi culpa, yo te avisé, no. No hubo un protocolo de seguridad en el evento, como prácticamente no lo hay, y de repente nos vemos en el estado de Morelos, en ningún municipio, ¿eh? Exacto, ese es el tema. En ningún evento. Primero, revisar, ver el tema particular de este puente, que nos permite ir a hacer la extrapolación a todas las demás obras. Entonces, podríamos resumir de este puente, pues que habrá que esperar el peritaje, y todas estas condiciones administrativas o técnicas, pues que nos digan de dónde vinieron, o de dónde no salieron, para poder establecer si eran responsables. Pero la otra parte que dices, Carlos, es la fundamental ahora, ¿no? No solamente estamos hablando de puentes, estamos hablando de otras estructuras hidráulicas, sanitarias, de otro tipo, que también ya son muy viejas, y que, igual que este puente, en cualquier momento podrían colapsar, ¿no? Sí, mira, revisámonos el tema del sismo. De hecho, este puente, varias de las deficiencias que tenían eran derivadas del sismo. Pero también no se cree que le metieron 3 millones de pesos y no revisaron ese puente. O sea, es claro que sí le metieron 3 millones de pesos, pero no sabemos en qué parte del puente, ¿verdad? Pues sí, pero o sea... O en qué parte del presupuesto. Tú vas y revisas, y además si eres empresa, dices, aquí también al puente hay que meterle, porque está mal, ¿no? Así es. O sea, ganas más, o sea, no se entiende que digan que no se intervino el puente, la verdad, ¿eh? Hay, como te decía, ¿no? O sea, es multifactorial, al principio le echaban únicamente la culpa al ayudante por brincar. Ahora que brincó. Pero hay omisiones muy graves, hay omisiones y faltas muy graves que dentro de la misma ley estatal de protección civil están penalizadas, están observadas. Habrá también un tema importante en Cuernavaca, su reglamento municipal de protección civil data de la administración de Sergio Estrada Cajigal. Si no estoy mal, es del siglo pasado, o como dicen mis hijos, del milenio pasado. Entonces, esa es la herramienta jurídica que tiene la unidad de protección civil para llevar a cabo sus actuaciones. Por eso vemos una actuación que está hecha, pues, con las patas, ¿no? Claro. Y aquí cobra relevancia lo que hemos dicho, Carlos, en otros momentos, en otros años, la importancia de que protección civil sepa de qué está hablando, qué temas está tratando, porque las vidas humanas están en juego. Hay que recordar que se modificó el reglamento de la ley de protección civil para que no cualquiera pudiera ser coordinador o director o encargado de estas áreas, precisamente por lo delicado, precisamente para que no ocurrieran este tipo de cosas. Así es, te digo, no hemos aprendido, ¿no? Después de que tuvimos un evento catastrófico muy importante en el estado que fue el sismo, no hemos aprendido y da hasta cierto coraje, ¿no? Ver que ahí el procedimiento debió de haber sido, oye, protección civil nos está indicando que no podemos utilizar el puente, estamos a tres, a cuatro, a diez días de inaugurarlo, vamos a aventar un poquito más para adelante el acto inaugural para reparar el puente. Claro. Pero no, en este caso pues era más importante la foto, la nota. No, pero yo insisto que protección civil debió haber ido y clasurado y pagarla ahí. Señores no pueden pagar, oiga, que al rato van a decir, yo tengo la culpa. Debió de haberle hecho, lo que está sucediendo ahorita es que todo mundo se está deslindando de la responsabilidad que debieron de subir. Exacto, ese es el punto. Y digo, no, 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 qué tan el karma, ¿no?, de que tu misma prisa tiene el efecto negativo en tu mismo evento. Y no en hechas posteriores donde pudieron haber cruzado un grupo de niños de un jardín de niños, un grupo de ancianos de alguna asociación, fue pues de alguna manera el karma, ¿no? Con todo respeto para las personas que se vieron lesionadas, pero si iban amontonadas en el puente era para salir en la foto. Todo salió mal en este tema, hasta políticamente va a resultar mal el presidente, ya se dijo de él en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, fue una nota. La foto inaugural y se cae, o sea, todo mundo, la gente que escucha, ve esto en otros países o de otros estados incluso, o sea, va a decir que qué chafas, ¿no?, o sea, cómo inauguran una obra, porque así se manejó y cómo la inauguran. Pues era un evento para promover un espacio para reactivar el turismo en el estado de Morelos. Creo que va a ser difícil que después de esto alguien quiera ir a correr la barranca. Hasta políticamente le pegó ahí al presidente municipal de Cuernavac. Así es, digo, como te decía, el golpe político es muy fuerte, ojalá y escarmiente en estas autoridades. No, pero resolver y dar con el responsable. Yo creo que sancione. Aquí debe, en este caso, no es un parque que dependa de servicios públicos, es una barranca natural. El ayuntamiento de Cuernavaca tiene una dirección de barrancas, entonces aquí el director de barrancas tendrá mucho que explicar en términos de qué medidas de seguridad, qué medidas de protección civil asumió para la apertura de este establecimiento. Y como tú lo decías, los señalamientos, la señalética, la capacidad de los puentes, las rutas de evacuación, todo lo que en un momento dado, un establecimiento con una afluencia de público, y más en un espacio con cierto riesgo como es una barranca, debieron de haberse tomado en cuenta. Yo, no señalar, pero creo que el director de barrancas y la unidad municipal de protección civil tienen mucho que explicar en esta circunstancia. A lo mejor no lo hicieron porque una dirección no pesa más que una secretaría. Pero aquí es el tema moral, ¿no? De asumir una responsabilidad más allá de tu trabajo, sino con la ciudadanía y con la seguridad de la gente. Exactamente. Ahora, Carlos, por último, ¿quiénes deben poner sus barbas a remojar luego de este acontecimiento? Deben ser los alcaldes de revisar las presas, los puentes colgantes que hay, las carreteras. ¿Qué deben de revisar ahora tras este acontecimiento? O más bien, revisar si el apartado que dice mantenimiento se está cumpliendo, ¿no? Es que no, es que volvemos a lo mismo. Ya había escuchado una declaración del alcalde de Joculta. Vamos a revisar el puente. Y no dudo que más alcaldes o más ayuntamientos ahorita están revisando sus estructuras que tienen de este tipo, que hay muchísimas en el Estado. No podemos ser reactivos ni emergencistas en protección civil. Si viene cierto, la parte de los bomberos, la parte de los paramédicos, las partes reactivas son importantes, como lo vimos ayer en el evento del choque, que se vio una reacción muy importante, inmediata y muy profesional de los cuerpos de emergencia de la región, de Zacatepec, de Joculta, que actuaron de manera muy, muy, muy profesional. Pero también la parte de la prevención, es decir, la Ley Estatal de Protección Civil y los reglamentos, Joculta tiene un reglamento, Zacatepec tiene un reglamento, establecen qué tienen que hacer en este tipo de establecimientos. En establecimientos comerciales, en establecimientos públicos, que están bien establecidos. Y desafortunadamente, en el caso de los establecimientos públicos, no lo estamos haciendo. Es decir, las escuelas públicas difícilmente cumplen con un programa interno de protección civil. Las escuelas privadas las traemos a chicotazo cada año para que cumplen con un programa interno de protección civil. Entonces, no es ser emergencistas, al rato se cae un muro y a revisar todos los muros, o al rato se colapsa una estructura de otro tipo y a revisarlas. Si establecemos nosotros, dentro de nuestros calendarios de trabajo, actividades que tengan que ver con la revisión, con la previsión de este tipo de establecimientos, pues en esa medida contribuiremos a que se reduzca el grado de que sucedan. Los atlas de riesgo por eso son importantes. Los atlas de riesgos, a través de ellos, es como establecemos dónde tenemos ciertos riesgos, y a partir de que tenemos el conocimiento del riesgo, establecer medidas de mitigación. Entonces, los municipios no están asumiendo también esa responsabilidad. Algunos ya. Es momento pues de revisar y por su parte las autoridades, dar este mantenimiento pues anual, periódico, de toda la infraestructura, y también lo haremos extensivo, Carlos, a los ciudadanos, ¿no? A los que tienen su negocio. Toda aquella persona que observe un riesgo, si yo como ciudadano camino y veo que una estructura está, tiene la condición para colapsarse, mi obligación es notificarla a la autoridad correspondiente, para que lleve a cabo la medida correspondiente. Claro, y esto nos recuerda, Carlos, la disposición que iba a poner, no recuerdo qué secretaría, de que iba a haber una revisión mecánica obligatoria de los vehículos aquí en México. Mantenimiento preventivo, decían, ¿no? Que el presidente de la república echó abajo. Dijo, aquí no vamos a estar bolseando a los ciudadanos, porque iban a cobrarte dos mil pesos. Sí, digo, aquí... Hay que hacer la revisión del vehículo también. Ahí es un tema de autoprotección, ¿no? Si mi vehículo, si yo le escucho un ruido, si de repente mis frenos... En esta época de lluvias, cuidado, ¿no? A revisar los frenos. Sí. Y es un tema de autoprotección, ¿no? Es una responsabilidad que debemos asumir cada uno de nosotros, con el bien, porque el vehículo es un bien, con nuestra integridad, la de nuestra familia, pero también la de las personas que tenemos enfrente. Definitivamente. Pues muchas gracias, Carlos, por estos apuntes, estas observaciones. Mantenimiento es la palabra misteriosa, ¿no? De todo este asunto, hay que aplicarlo, hay que ejercerlo, hay que destinar un presupuesto. Fíjate, Cuernavaca se ha caracterizado por ser un municipio en materia de protección civil bastante pesado con las empresas particulares. Bueno, hemos visto casos donde inclusive inspectores de protección civil han sido sujetos a procesos por la fuerza con que quieren imponer en un momento la ley. Y hay plazas, plazas comerciales en Cuernavaca, donde porque no tienen un extintor quieren encerrar toda la plaza. Y vemos en este caso como la actuación simplemente fue, bueno, te notifico, y yo ya te notifiqué y ya me des lindo. Fue relajado. Me des lindo ya, como somos de casa, pues no hay ningún problema. Ahí está el resultado. Así es. Y vamos a ver el resultado también de la investigación. Ya la Fiscalía Anticorrupción dijo que ya está haciendo los peritajes, está haciendo la investigación. Esperamos conocer un resultado que sea, pues, razonable y sea convincente, ¿no? Así es. Gracias, Carlos. No, a tus órdenes. Buen día. Igualmente.